Un gran revuelo y sorpresa ha causado en el sector La Rosa de Herrera la muerte a tiros de un fiscal adjunto de la provincia de Santo Domingo. Hace menos de 24 horas que el fiscal adjunto de la provincia de Santo Domingo, Omar Álvarez, hizo una fiesta para celebrar la casi llegada de un hijo suyo. Sin embargo, Omar Álvarez jamás imaginó que moriría varias horas después sin poder ver el nacimiento de su hijo, puesto que un exoficial de la policía se encargó de trunchar su felicidad. La persona que está ya detenida pidió permiso para ir al baño y luego tomó un arma de fuego y disparó contra el magistrado Omar Álvarez, quien lamentablemente, reiteramos, falleció. El victimario es Charlie Muñoz García, quien apropinó varios balazos al representante del Ministerio Público. Tenemos 38 becerros, 15 chivos, 13 gallinas y otras evidencias ocupadas acá. Ya luego que está todo controlado, se le ocupan tres armas de fuego, cuatro vehículos. En torno al hecho, el Procurador General de la República dijo que en el referido allanamiento hubo descuido y negligencia policial, por lo que advirtió que no permitirá otro hecho semejante. Hay que revisar los protocolos, a veces la gente siente que se les respeta cuando están esposados, pero lamentablemente tendrán que pagar unos por otros, pero hay un protocolo que cumplir y ese protocolo lo entiendan o no lo entiendan los ciudadanos. Tenemos que cumplir este protocolo porque hoy se perdió una vida. Asimismo, la fiscal de la provincia de Santo Domingo lamentó la pérdida de Álvarez, a quien definió como un ejemplar compañero. Es una pérdida incalculable, o sea, un miembro de la institución que en el medio del ejercicio y la responsabilidad perdió la vida. Pero el Ministerio Público se mantiene fuerte, unido, sólido, haciéndole frente a este tipo de situaciones que se nos presentan, lamentablemente, enfrentando la delincuencia. De hecho, se registró en la casa número 38 de la calle María Trinidad Sánchez, del sector La Rosa de Herrera, en el municipio de Santo Domingo Oeste. Según la Policía Nacional, el asesino tenía más de 115 denuncias y querellas por estafas. Esto es la información, pasen buenas tardes.